Cuando estás bien, te alejas de mí Te sientes sorprendente Y la vida de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me regues con la cara Se escucha en la calle que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien me quiera Y yo te juro que sentes a ti Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Y conmigo ves, no se sabe Porque él dijo que no hay algo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negoísta Puro, puro chantare Puro, puro chantare Siempre ya tu madre No me quiero ni me quiera Puro, puro, puro chantare Vas libre como el aire Yo soy de ti libre en la vez Como tú me dices cuando tú te mueves Es un argumento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme con tus caderas No sé por qué me tienes en el clave Si, let me volve Cuatro panfones Yo no sé que te tengo Y sufriendo que en esta revolución Soy yo la que mando No parejo la tesa, no la propaganda No, pa' qué te río No te comen el oído No vayas a merecer Lo que no se está diciendo Y como tu madre no te digas Y así ¿Qué? Pregúntame, cuando quieras Mira, te juro que siento esta a ti Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Y mi hijo me des, cuando se sabe Me digo que no hay algo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negoísta Puro, puro chantare Puro, puro chantare Siempre ya tu más verás Yo te quiero que no quieras Puro, puro, puro Hoy sirve por el chino Máximo de su representación Tirando varios camboles Al mismo tiempo Y tirando Para los dos aplausos A Jove y a Sme Aprecindó Un